Abre tus brazos fuertes a la vida Sección México, Área, Valle de Toluca, Sede, Sexto Distrito, Santiago Tenguisenco Trata de ser feliz con lo que tienes Te invita a su 35º Congreso de Alcohólicos Anónimos Con el lema, Acción y Recuperación por medio de los principios de AA Que se realizarán los días 13 y 14 de enero del 2018 En las instalaciones de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Con domicilio Calle Moctezuma, número 120, Santiago Tenguisenco Entrada libre, te esperamos Por eso digo, te agradezco Señor Un día más